¡Hey! ¿Qué onda? Aquí el Gatoman con un nuevo video. En esta ocasión te traigo la review de un portátil que se me hizo bastante interesante por el precio y las especificaciones que tiene. Así que quédate en esta review para conocer toda la información tanto de vendimiento, qué tal se comporta en gaming y todo lo demás. Así que vamos con la intro y comencemos con el video. Muy bien, empecemos hablando del apartado estético. Algo muy importante en portátil. Contamos con un acabado en plástico, color azul, bastante llamativo. Vamos a hablar del procesador que tiene. En concreto tiene un Intel Pentium que es el 3710 que va a 1,6 GHz hasta 2,56 GHz. Tiene 2 MB de memoria de caché Contamos con 4 GB de RAM la cual exactamente es la DDR3-L A1600 que está bastante bien no está nada mal para el precio que estamos pagando. Contamos con un disco duro de 1 TB a 5400 revoluciones todo aquí bien una pantalla WLED la cual es de 15.6 pulgadas con una resolución de 1366 x 768 algo ya muy común en muchos portátiles. Mi experiencia con este portátil en su pantalla ha sido bastante buena me ha gustado sé que HP le ha puesto un muy buen empeño en lo que son sus pantallas WLED las cuales ya saben sus beneficios brillos altos contrastes un poco balanceados pero lo que sí lo negativo de estas pantallas son sus ángulos de visión pero HP aquí lo ha arreglado bastante bien y contamos con unos ángulos de visión bastante agradables luego vemos que tenemos como gráfica una Intel HD 405 hasta 2,7 GB mi opinión sobre esta gráfica en teoría puedes usarla para lo que es navegar por internet usar Office etcétera yo no lo recomendaría para edición de video para nada pero sí lo podrías usar para lo que es edición de fotografía ya que tenemos una gráfica integrada con bastante memoria también podrías editar pero como les digo no es recomendable ya que contamos con gráficos integrados y no contamos con lo que es una disipación de aire adecuada ya que si tuviéramos una gráfica dedicada esta normalmente tiene una mejor disipación del calor haciendo que digamos los circuitos no se derritan al usar o al editar un video tenemos dos USB 3.0 contamos con una cámara web HD altavoces estéreo un combo de Wi-Fi y Bluetooth 4.0 algo muy muy positivo de que HP haya incluido unas conexiones bastante buenas también tenemos lo que es un año de garantía con el fabricante y el peso de este equipo es de 1 goma 95 kilogramos algo bastante bueno no pesa los 2 kilos por suerte pero ahí está el dato ahora vamos a ver lo que son los resultados en mi experiencia en gaming este equipo para nada es de gaming pero siempre nos gusta en este canal ya saben probar los equipos en lo que es el territorio gaming así que mis experiencias aquí van como pueden observar estamos en 70 fotogramas por segundo ok ahora si quieres tener la máxima experiencia de juego no desconectes lo que es la fuente de alimentación ya que mira cuántos fotogramas cae a 20 fotogramas y que por qué porque cuando lo conectas a la luz el procesador alcanza su máximo potencial al igual que la tarjeta gráfica que trae probamos bastantes juegos vamos a ver el resultado del primero probamos X-Human Revolution en esta computadora en gráficos bajos nos dio un resultado de 35.7 FPS en una resolución de 1024 x 768 o sea no es la nativa de la computadora si nos vamos a la resolución nativa y con configuración alta nos dio un resultado de 15 FPS o sea que no son buenos ok pero si lo puedes jugar en bajo luego nos vamos a otro juego bastante popular que es Diablo 3 en una configuración baja a 1024 x 768 píxeles nos fue a 32 FPS este también es jugable pero no es recomendable ya que si vemos en los resultados cuando lo subimos a medio baja drásticamente a 19 FPS y ya definitivamente si lo subimos en alto con la resolución nativa desgraciadamente baja a unos 13 FPS también probamos un juego llamado Counter Strike Go en gráficos bajos nos fue a 43 FPS lo subimos a medio con la resolución nativa y nos fue a unos 32 FPS ya si lo queríamos en gráficos altos el juego bajó a 20 algo injugable ok el siguiente juego fue Dead Space 3 el cual jugamos en la configuración baja a una resolución de 1024 x 768 y el resultado fue similar a los anteriores nos dio un resultado en el bajo de 43.7 FPS algo bastante regular de hecho es muy básico como les había dicho al principio de este video esta computadora no está pensada para jugar esta computadora está pensada más para un público adulto que busca movilidad y busca algo barato pero si ya la compraste y quería saber el rendimiento que tiene pues aquí ya están los datos como pueden ver no son satisfactorios la computadora le va a costar bastante mover los juegos pero puedes seguir digamos usándola para jugar cosas muy sencillas como Candy Crush o juegos de la Windows 10 Store luego pasamos al último juego que es Sims 4 el Sims 4 nos fue a unos 77.9 FPS en nuestra prueba que hicimos algo bastante bueno ya que sobrepasa los 60 que es lo recomendable cuando jugamos cualquier videojuego que sea de PC y luego si lo poníamos a gráficos medios con la resolución nativa bajaba a 19 FPS si se dan cuenta el equipo puede mover cualquier juego en gráficos bajos pero tiene que estar en una resolución de 1024 por 768 ya que si normalmente subes a la resolución nativa el equipo le va a costar bastante recuerda que si vas a jugar en este equipo tienes que mantener conectada la computadora a la luz eléctrica ¿por qué? porque cuando tú conectas la computadora a la luz eléctrica con el cargador está recibiendo energía eléctrica directa eso hace que el procesador trabaje al máximo y tus juegos vayan bien junto con la tarjeta gráfica integrada hace que los FPS suban si tú desconectas digamos el cargador y juegas así nada más la experiencia va a ser malísima ¿por qué? porque esos equipos no están diseñados para jugar y va a darte problemas ¿ok? así que hasta aquí con la experiencia de gaming ahora voy a dar mis conclusiones mis conclusiones son las siguientes si quieres un equipo barato bueno y bonito pues este equipo va a satisfacer tus necesidades va dirigido para un público mayor de personas entre 40 y 60 años que buscan movilidad y ejecutar simples tareas como office ver videos etc también lo puedes usar para editar fotografía pero no lo recomiendo para el video ¿ok? por el tipo de procesador que tiene y la gráfica que tiene puedes dejarme aquí en la caja de comentarios tus dudas acerca de este equipo yo con gusto las responderé mi nombre es el gatoman y recuerda dominaremos el mundo nos vemos chao y y y Gracias por ver el video